Buenas noches, soy Roberto da Silva, gerente de Mutillos de Cardeña y esta noche vamos a hacer morcillas para que por la mañana a primera hora estén calientes en el mercado. Pasad, cuando queráis. La primera parte del proceso es lavar la cebolla, sobre todo, para evitar que tenga alguna contaminación que pueda venir de la tierra. Entonces, primero se lava la cebolla y luego inmediatamente se pica. El picado tiene que ser como si se hiciese un troceado a cuchillo. Por lo tanto, lo que tiene que ser es un picado muy rápido para que la cebolla no se desjugue. Entonces, lo haríamos en esta máquina. Ahora, una vez que tengamos picada la cebolla, lo que vamos a hacer es lo echamos en la amasadora, donde le estamos echando en crudo todos los ingredientes. Nosotros en nuestros procesos los estamos utilizando siempre en crudo. Por tanto, echaremos sucesivamente la cebolla y a partir de ahí, el arroz, echaremos la especia sobre el arroz, amasaremos y posteriormente echaremos la manteca y luego la sangre. Una vez que tenemos todos los ingredientes ya amasados, lo vamos a embutir, insisto, siempre todos los ingredientes en crudo. Esto es una de nuestras señas de identidad, precisamente, del proceso. Cuando echamos ya la masa amasada en la embutidora, lo que vamos a hacer en este momento es empezar a embutir dentro de la tripa. Utilizaremos dos tipos de tripas distintos. Tripa natural siempre de cerdo y tripa natural siempre de vaca. Veremos cómo la tripa de cerdo es un poco más sabriosa y la tripa de vaca es mucho más fácil, pero al final no deja de ser un producto muy delicado. Es muy importante diferenciar entre las morcillas más estrechas y las morcillas más anchas, sobre todo porque la temperatura no llega igual al centro de la pieza. Entonces, el operario continuamente va a estar palpando, tocando, moviendo la masa de cada una de las morcillas, separando las estrechas de las anchas, para que así el proceso de cocción sea perfecto. Es muy importante, una vez que ya hemos seleccionado cada una de las bandejas, llevarlo rápidamente a cocción, sobre todo por la importancia que tiene, que no se nos deposite, que no se sedimente, a diferencia entre las distintas densidades de la sangre, el arroz y la mandega. Entonces, hay que hacerlo inmediatamente y lo llevaremos al proceso de cocción. Es muy importante en el proceso de control de la cocción que continuamente se esté sacando morcillas de la caldera, de forma que se observe el punto de cocción, el estado, para saber realmente si el producto está. No hay otra fórmula de hacerlo y tienen que hacerlo los que están precisamente haciendo ese proceso de control de cocción, temperatura, textura y en el estado adecuado. Entonces, tienen que sacrificar producto cada vez que se detecta o se mira cómo tenemos las morcillas y en qué momento se deben de sacar. Ahora estaríamos trabajando sobre nuestro producto más especial, que sería la morcilla de autores. Es un producto muy delicado, desmenado, cuidado y sobre todo porque en el tiempo de cocción hay que tenerlo durante las dos primeras horas, hay que sacarlo de la caldera, manejar cada una de ellas, cada una de las piezas, masajear cada una de las piezas, evitando que se nos queden las partes menos cocidas del centro de la pieza y para eso lo que tenemos que hacer es moverlo, mover la masa en caliente, como lo están haciendo ahora mismo, del centro a afuera y de fuera adentro. Es muy importante diferenciar el proceso de producción del proceso de envasado. La zona de producción no tiene que estar nunca junto al proceso de envasado, pero tenemos que pasar por este espacio que es el invierno, es decir, provocar que el calor de la morcilla desaparezca para que podamos envasarla. Sobre todo es evitar la contaminación que nos pudiésemos trasladar desde esta zona de producción, productos donde teníamos crudos, a los productos terminados. Es muy importante el proceso de envasado, sobre todo la rapidez con que hayamos hecho el enfriamiento del producto, pasar de esa temperatura de 90 grados en este clima de invierno en la sala de Oreo y llegar a las temperaturas de 10-12 grados para poder envasar el producto tenga mucha más vida. Este proyecto se desarrolló a través de la universidad hace más de 20 años, que fue cuando iniciamos el inicio de colaboración con la Universidad de Burgos y el Departamento de Tecnología de los Alimentos, sobre todo porque en la morrilla de Burgos no sabíamos cuánto duraba. Sabíamos que si se envasaba duraba tiempo, pero no sabíamos cuánto. Entonces la garantía de envasado nos ha permitido saber que en 30 días este producto todavía está en óptimas condiciones de consumo. Esto, por ejemplo, en este caso estaríamos viendo una morcilla que acabamos de envasar, que está destinada al mercado inglés, que pone Spanish Black Clothing. Entonces eso nos ha permitido llegar a puntos de exportación que nunca hubiesen sido, sobre todo, pensables, porque la vida del producto de la morcilla cuando se fabricaba precisamente no era mucho más de 10 días, que es lo que hacemos nosotros cuando fabricamos de noche. Fabricamos durante toda la noche, sacamos el producto recién hecho al mercado, caliente, pero lo que da ese síntoma de calidad y garantía es no por su frescor, sino por su temperatura. Pero si no abatimos bien temperatura, no podemos llegar a esos 30 días necesarios para poder exportar. Lo que hacemos en este caso, es decir, a través de ese proyecto de investigación de la UU, conseguimos caracterizar, tipificar y sobre todo diferenciar de por qué la morcilla de Burgos es un producto, sobre todo en expansión, un producto de calidad que nos permite llegar mucho más lejos. Ya tenemos las morcillas preparadas, ya tenemos las morcillas listas para salir al mercado, entonces lo que hacemos es rápidamente llevarlos a la furgoneta para que esté inmediatamente el producto caliente que esté en la calle y esté en su casa o en su punto de venta en las mejores condiciones posibles. Empezamos inmediatamente después de terminar el proceso de fabricación a seleccionar cada uno de los ingredientes y nos metemos con ellos. El principal y más importante diferenciador de la morcilla de Burgos precisamente es la cebolla. Tenemos un almacén de cebolla donde almacenamos toda la cebolla al año, 300.000 kilos en campaña y lo que hacemos es pelar como se pela la cebolla, una a una, a mano, como se pelaba antiguamente. Diferencia en ese sentido, es una cebolla mucho más suave, de mayor calidad, tiene menos volátiles y tiene muchos más azúcares y fibra. Esto nos permite que el producto en su contenido sea mucho más digestivo y sobre todo nos haga una aportación de carbohidratos y fibra que es fundamental en un alimento cárnico. Segundo ingrediente, segundo ingrediente de importancia. La morcilla de Burgos tiene un valor que la diferencia es, no por solamente ser de Burgos y la cebolla, el segundo ingrediente que la diferencia es el arroz, el arroz de categoría extra, siempre categoría extra. La diferencia también en esa categoría hace que cuando utilizamos un arroz de mayor calidad, que sería el arroz bomba, que sería ese palé de color azul, tiene el mismo precio, el mismo coste que tres palés de arroz extra. Eso nos permite trabajar en categorías superiores en productos de categoría y selección de mayor calidad. Como no podía ser de otra forma, en tripa natural. Todos estos ingredientes los seleccionamos y los hacemos como se hacía tradicionalmente en la matanza, tripa natural, que nosotros lo que hacemos 48 horas antes, lo que estamos haciendo es desalar, le damos un poquito, un toquecito de limón para desodorizar, lavamos la tripa durante toda la mañana y la dejamos en remojo hasta el día siguiente para poderla utilizar. Otra materia prima que es la manteca. En esta preparación del día anterior, lo que tenemos que hacer es precisamente trocear los bloques de manteca que viene congelada, troceamos la manteca y la picamos menudita para luego no encontrarnos trozos demasiado grandes, pero no la fundimos, la picamos en crudo. Todos nuestros ingredientes siempre van en crudo. Y ahora solamente nos faltan las especias. Hay una diferencia entre la especie autóctona, que es la que nos diferenciaría el sabor, que sobre todo es por ejemplo el orégano, que es la que nos vincula a este entorno. Pero hay otra influencia de especies como puede ser la pimienta, cuando procede de ese comercio de los fenicios a través del Mediterráneo, que nos da un sabor propio de nuestra cocina mediterránea. Pero cuando se hace el descubrimiento de América, por casualidad, se iba a buscar una ruta alternativa a las especias y se encontró el pimentón. En este caso, por ejemplo, nosotros utilizamos pimentón de la vera con denominación de origen, con su etiqueta de denominación de origen. Y eso nos hace diferenciarnos, sobre todo en que la calidad de las materias primas también nos está permitiendo terminar con un producto de gran calidad. Y sobre todo si esas contraetiquetas de las denominaciones de origen nos respaldan en la selección de productos. Ustedes están disfrutando de un gran producto. Que puedan disfrutar de este producto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias por ver el video. Gracias.